bueno bueno queridísima familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo pues el señor arquitecto mero mero nos va a decir qué es lo que está pasando con el el señor costillón está enfocándose en los planos enfoques en el plano artesiano cartesano y luego nos indica usted de que estamos aquí viendo la situación qué va a hacer con ese de costilla usted hay que conseguir este 4 horcones hay de buscar 24 horcones porque tenía que ser uno aquí otro aquí después el palito y lo traía de traía el palito para sentarlo en él no creo que es un ratito lo que se va a buscarlo sólo de pensar a dónde se va a poner va a de verdad hola yo pensé que si los comía yo también para que se pongan unos tres meses no pues hay que ponerle al sol bastante tiempo primero y es espesa hola así ya la misma la mesita están bien bonita la mesita y hoy hay dos minas verdad hola para qué parece no con un trocito de esos cabal con ese para que vean cómo jugaban antes a con una llanta también se puede para dónde más grueso hay de ser no hay de ser de vuelo a todo el que me ama que bueno mira 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 qué bonito tu camisa que es eso y ay qué bonita una vuelta ahí está cuidado es que aquí están estos señores inventores pero de que como es cortito y ahora que va a ver qué van zomato este juego de antaño dice no vaya ¡Mira! ¡Usted ve levanta bien! ¡Ve! ¡Ve! ¡No me levanta mucho peso! ¡Ve! 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 ¡Usted más para allá me lleva! ¡Ve! 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 Este es el sub y baja salvadoreño, el que no jugó eso no tuvo infancia. Ajá, pero ¿cómo es? Ajá. ¿Por qué ahora ponemos puñitas? Ah, pues bien. ¿Puedes venite? Para que no se mueva. Aquí es. Este es un juego... ¿Te vas a subir? Este es un juego 100% salvadoreño. ¿Te da miedo? Ah, le da miedo este. ¿Vos jugaste eso? Sí, me acuerdo que sí. Ahí andan los abuelos, va. Tenían uno de esos, pero era palo rollizo y tenía como el manubrio de la bicicleta para agarrarse. Ajá. Pero no se montaba uno, luego montó. Ah, pues sí, eran como cinco a cada lado. Ajá, ya póngale. Sí, pongo. Sí, ahí. Es que ellos no jugaron de chiquito. Sí, de que era como el palo, pues el otro lado. Sí, le va a pesar. Ajá, hoy sí, mire. No mueve mucho. Vaya, hoy sí. Ajá, vaya, hoy sí. Pero si yo no lo levanto. No lo levanto. Tiene cáscara, por eso. Lo que debería de poner es aquella tabla que está allá. Ay, amor. Pero... Veníte, te voy a chiquiar. Veníte. Vaya, para algún suscriptor que venga, ya tiene cómo divertirse. Amal, aquí está fácil para poder hacer... ¿Cómo se llama? Sub y baja. Sub y baja, va. Sub y baja. Ajá. El sub y baja. Bueno, ahora aquí está la... Bueno, ahora la haré con la Ceci. Ah, pues sí. Ajá. Ajá. Ay, Dios mío. Ya vimos un... Téngame, vamos a quitar esos boladitos otra vez. Para más ratito. Para que vean... Para que vean cómo jugamos antes. Así. Vaya, el trozo del zorro allá. Bien, sube y baja. Y como que no ha pasado nada. Vamos a ver. Mire, pues. Yo que ustedes ahí los dejara. Y la llanta. Chipe. 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 Va, mire, ese es otro juego, mi carrito. Me voy a traer un lugar llantas, viajita. De parada. Pero alguien adentro. Metamos a la Tati y le dejamos ir ahí en el barril, ve. ¿En cuál barril? Bueno. En el barril, dejar ir allá en el barril. Ah, bien, también, verdad. Vamos para allá. Para allá, vaya bien. Cabal. Va, cuando cocinen, mba. Ah, pues sí. Que se ponga... No, pues cerca no, porque... Allí, eh. Allí es, cabal. Va, estoy cerca para la cocina. Ahí está. Listo y preparado. Bueno, y cerca de todo, ahora es que nos puede contar usted entonces, pues. Habíamos terminado. ¿Se vio? Creo usted. Por eso le preguntaba. No. No. Del juego ese de ese. Este va que era, este... ¿Cómo decirle? Nosotros lo habíamos hecho en un, este... Este, en un palo de jocote, que tenía, aún así, gancho. Ajá. Cuando, este... Y le poníamos un palo, pero el palo reízo de ese era. Ajá. Pero el palo, a ese le habíamos puesto, clavado una tablita como para agarrarse. Ajá, sí. Ajá. Sí teníamos nosotros uno. Como caballito. Ajá. Ajá, cabal, como exactamente así. Estaba ese y estaba el de la llanta guindada en el palo y el columpio de un palito rollizo, también. Ajá, también, es cierto. Y nosotros quisiéramos nosotros un parque así. Bueno, ¿en qué estábamos? Dijimos. Mire que por vasón están haciendo los chuchos. No, dijimos que íbamos a cerrar el portón. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ya nos agarró la noche, ya. Ya. Ya lleva las llaves ahí. Hasta las del carro lleva. ¿Ves? Todas las amas de compañía. El trencito. El trencito. Oye, vos adelante, vos adelante. No, dice. No, el trencito usted. Bueno, entonces por ir a echarle la llave, entonces nos vemos ahora en un próximo video. Porque esto, bueno, aunque ya nos agarró la noche, ya va. No, a ver si está temprano ni las seis son. Ni las seis son, ¿verdad? Sí. Se nos agarró el gran polvazón que se mira aquí por los chuchitos que han estado haciendo ahí. Pero hoy como ya se está cambiando el verano. Así que saluditos, bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo video. Y ahí estuviéramos jugando un juego de al daño, ¿cómo dices? Daño, dices. Dices. Dices.